Watch me now Sensual Bomba Sensual Bomba Sexi Bomba Sexi Bomba Sensual Bomba Sensual Bomba Sexi Bomba Sexi Watch me now Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento musaxi Sexi Un movimiento musaxi Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una Para gozar esto es una Para menear esto es una Y las mujeres lo bailan así Así, 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 así Cruz de bomba, make it with the round round Get down the floor and grab it down down Show me your muscles, start the one-one But shake it down into the bomba Hands on your head, hands on your hips One, two steps and then you do the deep Onto the beat, right on the sleeve Thought you couldn't do it now, baby, just do that Para bailar esto es una Para gozar esto es una Todas las mujeres lo bailan Todos los hombres lo bailan Todas las radios lo ponen Las discotecas lo ponen Toda la gente lo baila Pero esto todo se acaba, acaba I'm running down, I'm running down I'm running down I'm running up, I'm running up, I'm running up Watch me now I'm running down, I'm running down, I'm running down I'm running up, I'm running up, I'm running up Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba I'm running up, I'm running up, I'm running up, I'm running up